Radio Vista, la pasión de las radios de La Plata, Briso y Ensenada, como jamás lo viste. Un programa para ver lo que escuchamos todos los días. Radio Vista. Seguís en Radio Provincia de Buenos Aires. Hasta el mediodía hacemos Mañana Infinita. Mañana Infinita. Información, entrevistas, cultura y espectáculos. Mañana Infinita. Con Germán Martínez, Verónica Uribe Laveitia, Alejandro Vidal y Patricia Bertín. Mañana Infinita. Seis minutos pasaron de las diez de la mañana. Mañana Infinita hasta el mediodía. En martes, martes de febrero, caluroso. Se presenta caluroso, aparentemente con lluvias hacia la noche. Ya Patito nos va a poner en auto. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, muy bien. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, es una mañana hermosa. Es muy linda la mañana. Típica de verano con mucho calor. Mucho calor. Había un vientito recién, por lo menos. Sí, ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya no. Frenó. Yo traté de ser optimista, ¿no? Sí, bueno, el calor, si uno sabe disfrutarlo y tomar algunas precauciones y no está pasando una situación complicada como un corte de agua o de energía, es disfrutable. Es verdad, es disfrutable el verano en tanto y en cuanto no haya temperaturas como se esperan para la tarde. Ojalá vayan bajando, pero se presenta una semana bastante veraniga. Febrero es lindo para los que se han ido de vacaciones, evidentemente. Sí, claro. Germán Martínez es mi nombre. Bueno, conduzco Mañana Infinita con Verónica Urriola Beiti. Es una co-conducción, si se quiere, y periodística, además. Bueno, con Ale Vidar, que ha tenido sus propios programas aquí también de cultura, ¿no? Que hace cultura, espectáculos, mucho música. Pato Bertín en la locución. Y bueno, es un programa de interés general, típico de segunda mañana, con mucho de lo periodístico, mucho énfasis en lo periodístico, pero de interés general. Ya hace calor, Patito. Hace muchísimo calor, ¿eh? 28 grados la temperatura en La Plata, 64 el porcentaje de la humedad. Se viene una máxima de 34 y esas llugas de las que tanto veníamos anunciando en el día de ayer, al parecer, como el viernes, van a parecer muy cerquita de la medianoche. Vares mejorando la tarde y la probabilidad de precipitaciones hacia la medianoche. Yo soy Verónica Urriola-Beitia. Hace 20 años que estoy en la radio, 18. Soy periodista. Ahora, en este momento, estoy haciendo la co-conducción de un programa en media mañana. Se llama Mañana Infinita. Y siempre fui cronista en la calle. O sea, mi tarea en la radio siempre fue de ser cronista. 10 años trabajé en la calle. Y, bueno, y ahora hago columna política, actualidad, algo de economía. Y parece que ahí también había un conflicto, ¿no? No solamente por los plazos, sino por el modo de trabajar. Y en este sentido, bueno, es un golpe político al gobierno de Mauricio Macri, que había tomado el tema del índice de precios al consumidor y sobre todo el trato que le había dado el kirchnerismo al INDEC como uno de los caballitos de batalla durante la campaña. Claro. Esto de tener, finalmente, números certeros sobre los precios y, en particular, sobre la inflación. Veremos qué es lo que pasa. También sabemos que los índices no son solamente información, sino que a raíz de estos índices se manejan otras evaluaciones. Créditos, bonos y tantas otras variables que se manejan precisamente a partir de los resultados que arroja el INDEC. En un ratito está Ali con nosotros, Ali Vidar, con todo el espectáculo, con la música, ¿eh? Porque también vamos a tener música en el piso de la radio, el deporte y una temperatura que se actualizó sigue ahí, bien arriba, ¿no? Estamos, pero ya te digo que tenemos 32 grados 6 de sensación térmica. De térmica. ¿De térmica? De térmica. 28 grados 9 décimas de temperatura, 32 grados 6 de sensación térmica y el cielo prácticamente despejado. Y nuevecitas chiquitas que no molestan todavía. Vamos a hacer cosas hacia la noche. Digo, uno termina teniendo oficio en lo que hace. Después lo podés hacer mejor o peor, es como todos los compañeros aquí en la radio. Te puede gustar un estilo, te puede gustar otro, pero te tiran en un estudio de radio y vos sabés qué hacer, ¿no? Y lo disfrutás mucho. Y disfrutás mucho el manejo del tiempo, hasta colocás la voz sin ser locutor. Nosotros que somos periodistas, los locutores, bueno, saben, tienen todas las técnicas para colocar la voz y poner énfasis en eso. Nosotros, por lo pronto, disfrutamos mucho de eso, de llenar silencios con palabras, con contenidos, y después te surge lo naturalizás, ¿no? Y eso es hermoso. Sonia ha sido muy amable en atendernos, ¿eh? La titular de Cetera, Sonia Aleso, ¿sí? Que tiene una nueva reunión, entonces, como decía Vero, tres y media de la tarde, a ver si hay alguna clase de acuerdos y se acercan posiciones con el gobierno nacional, con el ministro Bullrich. Alejandro Vidarte está en el estudio. ¿Cómo les va? Buen día, compañeros. ¿Qué tal, gente? Muy bien. Bueno, bien. Finalmente anoche, un poco tarde, terminaron los premios Grammy a la música, a la industria musical. Vamos a detallar un poco lo que pasó en una industria que asombra por la forma de reinventarse que tiene, ¿no? En un momento se hizo un homenaje a un artista que está por visitar la Argentina y se hablaba de cifras, de los discos que se vendían 20 años atrás. Nadie vende esas cifras actualmente, pero así, sin embargo, se las arreglan los artistas para seguir instalándose y mostrándonos sus canciones. Vamos a contar algunos claroscuros que tuvo la ceremonia también. Y en cuanto a la venta del programa, ¿recuerdan que hace unos días les conté de una muestra artística en San Telmo, al aire libre, de un artista que iba sacando sus cintas, sus cassettes, los colgaba en una suerte de habitación de la adolescencia? Bueno, hoy vamos a hablar con ese artista porque lo hemos ubicado. Vamos a hablar un poquito, ¿eh? ¿Si les parece? Bien, perfecto. Y con eso, ya está. Sí, con eso no es poca cosa, ¿no? ¿Qué más necesitan? Por ahí algo de música, ¿puede haber o no? ¿Algo en vivo? Puede haber, ¿no? ¿Sorpresa? Algo sorpresivo, sí, como para cerrar la jornada. Bien. Puede haber una performance en vivo. Bien, perfecto. Algo que este año no hemos hecho todavía. ¿Pero vos tocas algún instrumento o no? Sí, pero mal. Lo que más me interesa de la radio es que te permite reflexionar, te permite pensar, tiene otros tiempos, no son los tiempos de la televisión, si bien tiene sus tiempos, te permite reflexionar, interactuar con los oyentes, me parece que hay otro vínculo, con otros también en el mismo estudio, con los otros protagonistas del programa en este caso. Como yo trabajé mucho tiempo en la calle, me parece que también la radio te trae esa instantaneidad de lo que pasa en la calle al aire y en consecuencia al oyente y a la audiencia, que me parece que es diferente a la televisión, que tiene otro proceso. Me parece que la televisión es más tocada y además más tocada en todo sentido. Vos te tenés que arreglar, te tenés que, en cambio la radio, yo me siento, he hecho las dos cosas y me siento más yo en radio que en televisión, que uno tiene como que tener otra postura y me gusta mucho la radio. Aparte soy oyente de radio, me gusta hacer mucho zapping, escucho todo, entonces, y me gusta mucho hacer radio también. Y otro tema a propósito de la lluvia y el calor es las precauciones que hay que tomar por el dengue, el zika, el chikungunya y, bueno, sabemos que también en este sentido hay una situación complicada y que la lluvia y el sol generan las condiciones ideales para la reproducción de mosquitos. Tal cual, descacharrizada a propósito de tanta lluvia que hay, ¿sí? Cambiar el agüita del perro. El agüita del perro. Arriba, sí. Sí, las macitas. Porque parece algo muy básico lo de los perros, pero es lo que más hay que insistir. Tal cual. Tal cual, sin entrar en pánico, ni mucho menos siempre hay que tener el resguardo necesario, como lo solemos decir. Muy bien. Pausa. La primera en Mañana Infinita. 14 pasaron de las 10. Seguís en Radio Provincia de Buenos Aires. Hasta el mediodía hacemos Mañana Infinita. Todos hablan a la vez. Con y parte.